Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo Hoy os voy a traer un vídeo muy muy especial A lo largo de todo este tiempo he sorteado un montón de cosas Yo que sé, competitivo, tecnología Todo centrado al tema gaming, ¿no? Pues hoy os traigo la guinda del pastel Que es este pedazo móvil de aquí, ¿vale? Me lo ha enviado Realme, este es el Realme 6 Pro Y ojo a la parte de atrás que me llama muchísimo la atención el efecto que hace No es luz, es la propia carcasa que hace este efecto Y me llama un montonazo la atención En pantalla no se aprecia tanto como es en persona Ya os digo, me llamó muchísimo la atención Un teléfono que tira renov valor a 60 FPS fijos Tiene una pantalla de refresco de 90 Hz Es una salvajada, ¿vale? El Snapdragon, para que lo sepáis, lo tengo aquí apuntado Es el 720G optimizado para videojuegos Y quería probarlo antes de grabar y todo eso Porque os iba a decir, se calienta mucho O me da un tirón, o gráficos medios Pero la verdad que me ha sorprendido muy gratamente Incluso hasta el punto de querer quedármelo Pero bueno, ya os dije que lo iba a sortear Así que lo sorteo, de otra forma Realme Si me queréis enviar otro teléfono Ahora he decidido quedo y lo utilizamos sin problema Vale, entonces, bueno, esas son las características El teléfono lo podéis buscar, os lo dejaré abajo, link en la descripción Por si queréis más información de él, obviamente Ya os digo, me lo envió Realme Y no me esperaba que fuera así, sinceramente Tan, tan chulo Estáticamente está muy bien Pero es que Arena of Valor no tira en todos los móviles Y este en concreto me llamó la atención Que va perfecto, ¿no? Después, el tema de cámara Tiene una doble cámara ¿Vale? Es, tiene, bueno Es una doble cámara gran angular Para el que coge más espacio Y tiene las cuatro cámaras por detrás O sea que lo que los queréis como móvil También os va a ir muy, muy bien Os dejaré imágenes, tanto de gameplay como de fotografías Para que veáis la calidad de lo que es el teléfono Y como dije, lo sorteo Vale, entonces Para, digamos, participar en el sorteo Os voy a dejar abajo los links que hay que seguir de Realme Y después hay un link de Twitch En el cual hay que pinchar para ver un directo mío Vale, esa es, digamos, mi condición No, me da igual un poco O sea, si hay que suscribir para más sorteos en un futuro Perfecto, ¿no? Y que me quiera seguir en redes También, perfectísimo Pero, eh, Twitch O sea, Twitch me ofreció Que yendo desde ese link A mí me da beneficios Entonces dije yo Bueno, a mí que no me sigan Y la gente que me quiera apoyar Pues que vea el directo Con que lo vea cinco minutos a través de ese link A mí ya me está apoyando, ¿vale? Entonces lo he dicho Seguir las redes de Realme Ir al link de Twitch Para ver un directo mío En el cual voy a sortear este teléfono Bueno, hay pocos días, ¿eh? Hoy es martes Y estoy en duda Si haré el directo este fin de semana O el siguiente como muy tarde Va a ser un directo especial No sé si ocho, dieciséis o veinticuatro horas Aún es lo que me estoy planteando bien Porque no sé si aguantaré tanto Pero va a ser un directo especial Así que os invito a que vengáis Ya lo iré anunciando en redes No os preocupéis En plan, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, va a ver un poquito de todo Ya sabéis Normalmente no hago muchas cosas Pero cuando haga alguna A la gente no se le mola Así que os recomiendo que estéis atentos a eso Vale, entonces nada Lo dicho Lo voy a sortear Os dejaré eso Abajo el link con las condiciones para participar Es eso Seguir las redes y el tema del link de Twitch Nada más Y tanto para Europa Como para Latinoamérica Vale, sé que muchos de Latinoamérica Si hay que pagar 200 euros para que llegue Se paga Yo, como es un móvil muy barato Seguramente os pague el móvil directamente allí Y me lo quedo Vale, pero Que podéis participar todo el mundo Vale, entonces nada El RealMetal Os dejo ahora un poquito de gameplay con audio Para que veáis como grabe todo esto Y es de las 5 marcas más vendidas de tecnología También en España O sea que en ese sentido Mola, mola mucho Estoy muy contento con el producto este Y os digo de corazón Igual que he dicho Mira, lo tengo aquí ¿Dónde lo tengo? ¿Os acordáis de los vídeos estos? Que criticaba estos aparatos Decía cuál es bueno y cuál es malo Pues lo mismo hubiera dicho con este Este lo vais a ver en partida Lo bien que va Así que nada más chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os gustara La verdad que a mí me hace mucha ilusión Daroslo Y espero que toque a la persona Que más lo necesite Así que nada Darle ahí a los rollos Y nos vemos en este vídeo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!